... Último minuto del tiempo... Suena el silbato del árbitro y acaba la final. Ya tenemos equipo vencedor. Sí, Manolo, hemos disfrutado de una final muy emocionante. Ahora nos toca ver el contraste de emociones entre el equipo que ha ganado y el que ha perdido. Desde luego, Paco, es el momento de solidarizarse con el equipo que ha perdido y darle algo de consuelo. Totalmente, la deportividad y la solidaridad siempre deben ir por delante. ¡No, no, 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 no! Ya está todo preparado para que reciban el torreo. Ahí está el equipo campeón de las Champions. Empieza a aparecer el confeti. La grada se pone en pie. La alegría González es por todo lo alto. La orejona aparece en escena. El capitán va a subirla al cielo del estadio. Es el cielo del fútbol mundial. Ser campeones de Europa. ¡Ahí está! Son campeones de la Champions, son campeones de Europa. La alegría se desborda en el césped. La alegría se desborda en la grada. Campeones se lo merecen. ¡Lo han conseguido! Que suene ya el We're the Champions. Es el sueño de este club. Es el sueño de cualquiera. La Champions League. Llega el momento más bonito, Paco. Llega el momento de marcharse a saludar a los fans. Como cantaba Víctor Manuel, no puede haber nadie en este mundo tan feliz como esa gente, Manolo. Que vea a sus ídolos de cerca con el trofeo. Pero Paco, si me siento una más. Que salten, que vibren, que canten. Son los campeones de la Champions. Hay que hacerle la foto a la orejona, Paco. Como me gustaría estar ahí, en medio de la foto. Tú sacarías el móvil para hacerte una selfie.